¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC. Bueno, toma mujer, como siempre, es un placer estar nuevamente con todos ustedes que nos permiten ingresar a sus casas para desandarte más muy, pero muy importantes que de un ratito les vamos a estar contando de qué se trata el programa de hoy. Es momento de agradecer, como hacemos siempre, muchísimas gracias a la gente de Victoria Calzado. Mirá lo que son estos zapatitos, muy lindos, Marce, mirá, bellos, bellos, bellos. Muchas gracias a Eli Camacho por estos zapatitos. También muchas gracias a Karina Lázaro por esta ropa. Este pantalón de paillette, un sueño. Chicas, no saben cómo queda, mujeres. Virino, este pantalón de paillette, muchas gracias. De aguada, Karina Lázaro. Y este saquito con una remera básica abajo, espectacular. Este saco, no más no se tiene costado, mirá, la verdad que muy, pero muy lindo. Gracias a Karina Názar por esto. A Lili Palacio que me peina, que me cuida el cabello. Muchas gracias a ella. Y Lili Palacio que te salva absolutamente de todo. ¿Necesitas algo? Y Lili está ahí, así que le mandamos un beso grande a ella. También a Vanina Urbani. Mirá lo que son estos aritos divinos con toda la billou de plata. Este colgante con este disque precioso. También tenemos ahí, mirá si podés tomarlo, me pongo bien acá a la manga, los anillos. Y mirá lo que son las pulseras. Divinas, divinas las pulseras. Muchas gracias a Vanina Urbani, entonces, por estas cosas. Y Vale Cura, Vale Cura que siempre está con todos los detalles para las mujeres en su spa que nos cuida. Así que un beso muy grande a Vale también. Un programa muy interesante, ya pasó el día del niño. Ya pudieron disfrutar con los pequeños, ya nos hicieron gastarlo. Más pequeños, pero hay muchos temas para la familia que vamos a desarrollar en el transcurso de estos 60 minutos. ¿Cuáles son los temas? Son estos. Hoy, en Para Toda Mujer, Analia López nos habla sobre la integración y acompañamiento de un niño con autismo. Los tuyos, los míos, los nuestros, que son las familias ensambladas, nos explica la licenciada Guadalupe Seba. Patricia Rubín, nuestra farmacéutica, nos explica sobre cómo debe ser la limpieza de todos los artefactos de cocina. El profesor Germán Oviedo, del Centro de Estudio y Desarrollo de Prácticas Cognitivas y Psicológicas, nos cuenta cómo trabajan en ese centro. Peinados sencillos, peinados informales, cómo ser creativa a la hora de peinarnos, nos cuenta Lili Palacio. ¿Cuál es el secreto para una tarta suflé de zapallito? Nos explica nuestro chef Mariano Lares. Esto y mucho más, hoy en Para Toda Mujer. Y bueno, como les decía, estos son los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de estos 60 minutos. Estuvimos conversando con Analia López. Analia López es maestra especial y nos cuenta cómo es el apoyo, el seguimiento a una persona con autismo. Porque el día 25 de agosto, dentro de muy poquito tiempo, se celebra o se conmemora el Día Internacional de Personas con Autismo. Como de apoyo, mejor dicho, a las personas con autismo. Escuchen lo que tiene Analia para contarnos. Salgamos de este lugar. El próximo 25 es el Día del Acompañamiento a una persona autista. ¿Cómo debería ser ese acompañamiento? O sea, en la escuela, en un consultorio. ¿Cómo trabaja un docente en esto? Bien. Sobre todo hay que plantear el tema de que una persona con autismo puede estar integrada, si hablamos de una edad escolar, en una escuela común, en una escuela especial. Yo como docente te doy lo que es tratar siempre de manejar todos los estímulos, tratar de tener un ambiente estructurado, brindarle todo tipo de alternativas para que él se comunique, tratar de trabajar con la familia. O sea, lo mismo que se puede implementar en la escuela, implementarlo en el hogar. Por ahí en las escuelas comunes es un poco más difícil el tema, porque esto es muy nuevo, el tema de la integración, el tema de la inclusión. Hoy en día es muy nuevo. Y los docentes de la escolaridad común no están todos preparados. Pero con el equipo que acompaña, el equipo externo que apoya a este niño y con todas las guías, estrategias y valga redundancia, de nuevo, apoyos que uno le va a brindar, esta persona, este niño, tiene que transitar con éxito su escolaridad. Y dentro de lo que es en una escuela especial, obviamente, están los docentes preparados, han estudiado, se han perfeccionado. Hoy en día se está brindando muchas capacitaciones desde lo que es la atención a las personas con autismo. Entonces, básicamente es estructurar, básicamente es organizarlos, anticipar todo lo que vos quieras trabajar, todo lo que vos quieras lograr de esa persona es ir anticipando. Y lo anticipas a aquel niño que no tiene un lenguaje a través de un sistema alternativo que pueden ser los pictogramas, pueden ser las imágenes, ¿sí? Y a aquel que tiene un lenguaje que puede tener una intención comunicativa, obviamente lo utilices tu lenguaje. Pero siempre es bueno reforzarlo, yo como docente lo hago, siempre uno va reforzando. Lo que dice con la palabra, con el dibujo. Claro, con el dibujo, con el pictograma, que eso indica, yo estoy segura que eso aclara más lo que vos esperas de ese... La persona lo puede entender más con el gráfico, no solamente con lo oral, sino con... Sí, sí, porque por ahí hablar mucho a ellos puede no servirles. Entonces, siempre tratar de hacerlo más escueto en el tema de las palabras. Y si yo, como te digo, como docente lo incorporo y es afiancharlo desde lo visual. No dejar de lado la palabra, sino que sea un soporte más. Estructurarlo y todo lo que vos hagas, desde lo escolar, desde las terapias individuales, tratar de que la familia... No tratar, la familia tiene que hacer lo mismo, porque si no estamos en un... Claro, ¿de qué vale que vayas a una escuela o que vas dando a su terapia si desde la casa no tenemos ese apoyo? Exactamente, sí, se pierde todo. Se pierde todo el trabajo, se pierde la persona, se pierde este niño. Entonces, y si tendemos a que esta persona el día de mañana sea una persona independiente, un adulto independiente, sí o sí, la familia es quien le va a ir brindando ese camino y lo va a ir llevando. Nosotros desde lo escolar llegamos hasta un límite, ¿no es cierto? ¿Quién sigue? Sigue la familia. Entonces, el trabajo separado, escuela, instituto, equipo externo y familia no nos sirve. ¿De todo junto? Exactamente. Y esta es una parte, la primera parte de lo que nos comenta Analia acerca de cómo debe ser el apoyo y el seguimiento a personas con autismo. Cambiamos de tema, los tuyos, los míos, los nuestros, la famosa familia esamblada. Estuvimos conversando, nuestra compañera Claudia Nasa estuvo conversando, mejor dicho, con la licenciada Guadalupe Seba acerca de lo que significa esto de tener o ser una familia ensamblada. La frase que mejor grafica y que se escucha a diario es esto de los tuyos, los míos y los nuestros, en referencia a los hijos. Estas familias son familias reconstituidas, donde puede haber uno de los miembros que se ha sido viudo, soltero, madre soltera, padre soltero, o bien separados y divorciados, que es lo más frecuente en estos últimos años. Estas familias lo que tienen en común es que surgen de una pérdida, de una pérdida de una relación familiar anterior. ¿Y qué pasa? De esta pérdida anterior, de la relación familiar anterior, siempre queda un recuerdo. Y muchas veces no solo un recuerdo, sino la relación con la pareja anterior, que suele ser el padre biológico, la madre biológica de estos niños, con los que estos niños muchas veces tienen contacto. Y es esperable que así lo sea. La nueva pareja, muchas veces se le complica poder sostener esta situación, por celos, por incongruencias, en lo que puede ser la puesta de límites, en horarios, en hábitos. Entonces son familias que se las puede lograr, que llevan mucho tiempo poder ensamblar los criterios de unos y de otros. Y muchas veces las edades de los hijos de unos con los de otros no son las mismas. Entonces el ciclo vital, el momento evolutivo no coincide. Algunos son adolescentes, otros son niños y los que vienen son bebés. Entonces eso dificulta más todavía. ¿Qué pasa? Hay que negociar mucho de estas familias. Conciliar, acordar, escuchar, pelear y volver a establecer los acuerdos. El boicot de uno de los padres es bastante frecuente. Lo que uno tiene que pensar es en su idea de crianza hacia los hijos, que uno tiene a sus hijos en formación y hay que cuidar el psiquismo de los mismos. Lamentablemente el niño en la separación muchas veces queda como un motín de guerra y se lo daña. Entonces bueno, uno tiene que replantarse como madre o como padre, en este caso como madre, de qué estoy haciendo con mi hijo, que el padre ha formado una nueva familia como él lo ha decidido, como se le ha dado en la vida y tengo que respetar eso y buscar lo mejor para mi hijo. Posicionarme como madre y no como jueza de la elección de pareja del otro. Los adolescentes se van a la casa del otro padre y empiezan a hacer como cuestiones de tironeo. Mi papi me deja, mi mami no me deja, entonces voy para allá, vengo para aquí. La madre que ha quedado en la casa con los más chicos no sabe qué está haciendo el adolescente. Cuando se entera aparece un problema y ahí generalmente viene la consulta. Es decir, bueno, el padre lo deja dormir hasta tarde, que salga hasta tarde, que come en la pieza, cosas que yo no le permito. Entonces bueno, ahí el trabajo va a ser con el adolescente pero también con los padres. Generalmente es uno el que consulta y después el otro mucho no quiere venir a la consulta. Entonces de a poquito hay que ir invitándolo porque es parte fundamental del otro para que establezca los acuerdos. Que de nuevo esos desacuerdos aparecen para molestar al otro miembro de la pareja también muchas veces. Lo básico en toda la familia para este tipo de problemas y para otros es el diálogo. La cercanía que el padre pueda tener y hablarle, explicarle por qué desea conformar una nueva familia, por qué he elegido esta nueva persona, cuál es la idea de volver a estar con alguien y hacer semejante sacrificio de incorporar a la familia tanta gente que no es nada fácil. Si esta persona sigue boicoteando, sigue rebelándose, sí es necesario hacer la consulta porque generalmente va sumado a cuestiones anteriores que hacen que esto explote en esta situación. Bueno, ahí sí es necesario cuando supongamos que empiecen el tema de drogas o estas malas compañías llevan actitudes delictivas, fracaso escolar que también suele aparecer, esas cuestiones ya es necesario la consulta. Es posible, sí, es muy trabajoso lograrlo. Hay que estar predispuesto para poder hacerlo, pero sí, es una nueva identidad familiar que se puede lograr. Muchas gracias a Claudia Názar y a la licenciada, la psicóloga Claudia Seba por explicarnos todo esto que está tan de moda como son las familias ensambladas, los tuyos, los míos y los nuestros. Momento de pausa, la primera en Para Toda Mujer. La gente ha...